Ahora estamos en una plaza donde abundan los sustos, así que tener cuidado, tener la guardia bien alta, porque aquí, a ver, a mi no, pero porque yo soy experimentado en estas cosas y a mi, pues está claro, que no me van a dar un susto, así que no pasa nada, pero... Pero a vosotros, a vosotros puede que sí.